¿Quieres parecer tan puto amo como ellos? Tengo la solución Tienes igual punto Aquí tienes las mejores camisetas de fútbol Al mejor precio ¿Camiseta a un dólar si superas los 68 dólares? ¡Sí! Y no te olvides de utilizar el código IP para tener un 5% de descuento Oye, que es un 5% de descuento, pero es mejor que pagar el producto entero, ¿sabes? Venga, va, ahí lo tienes ¡Guapo! ¡Pa, pa, 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 pa! ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos hoy? Bueno, gente, hoy tengo preparado un vídeo con la red De puntos Porque yo no sé qué ruedas es esta Los de abajo valen un punto O sea, es un multiplicador, la red es un multiplicador Los de abajo se multiplica por uno, que es el mismo punto Y los de arriba se multiplica por dos ¿Dónde están los puntos reales? Serán las pelotas La de tenis, vale, cinco puntos La de juguete, cuatro La de fútbol, americano, juguete, tres Americano normal, dos La de tenis, grande, dos La de bóley, dos La de fútbol, un punto Y la de básquet, dos No hay mucha más preparación ni nada Así que empezamos con el reto Pues empiezo yo Bueno, la de tenis, obviamente, hay que ir a meterla por abajo Es que ir a meterla de tenis por arriba sería un poco tontería Bueno, se puede Se puede Cinco por dos Son diez Pero cinco por uno, ya son cinco puntos Es que lo sabía, tío, mira Cuatro 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 Me estoy flipando, eh No creas, eh Tío Están muy duras Han entrado, han entrado Han me ha botado dentro, ¿no? Dos segundos Bueno, 14, con mi turno, voy a ver si me toca de tenis, lo he dicho pues yo ahora, así a los guaros por debajo, y hay presidencia aquí, vale, y hay algún premio, entonces pues nada por eso, vamos a ver cuándo meto Ay, por el medio Ay, por el medio Ay, parado Joder Es que había pillado el centro, eh Esa sí Dos puntitos Cuatro Es que cada pelota empieza una cosa Claro Al final que vamos a prender la de tenis, que no pensaba que pesaba todo Que ahí lleva entidad ¿Cuántas puntos? Bien menos Pues nada, me quedo con cuatro puntos, cada pelota ha salido para su padre Buen día Vamos a ver que hago Muy bien Es que con la tensión, ¿qué pasa? Que quieres tirar la colocada, pero como es tan pequeña que te da 10 Mira, como ha buscado la guarra Oh, what the fuck Mira, a buscar la guarra con esa, tío Seis, seis puntitos Con esa no se busca la guarra Oh, oh ¿Eso vale un punto? No, nada Vean Javi, vean ¿Estás preparado para el vídeo que viene? Uno más siete Cuatro o cinco Ah, siete Oh, se quedó a nada Pues ya Siete puntos, bueno Siete, la mitad de catorce Para que no se pueda matemática Ahora, pues ya que estoy aquí lo hago yo Venga, vamos a ver Tienes inquietos ¡Ojo! Cinco points Cinco points Cinco points Va buscando, va buscando ¡Oh, el viento! ¡Oye, el viento! ¡Nine points! ¡Nine points! ¡Ese ya no te ha ayudado! ¡Uy, casi se mete! ¡Uy, el bote ese! ¡Nine points! ¡Nine más dos! ¡Eleven points! 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 ¡Me podría haber matado a Jordi! Bueno, he empezado perfecto, pero al final nada Bueno, once No, chavales, me toca a mí Yo empiezo al revés que todo ¡Era los huevos! ¡Ojo! 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 ¡Venga! ¡Dios! 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 ¡Alma! ¡Otrai tú que la has encontrado ya! Me lo tomó, dos más dos Sí, sí, los dos... No son los cabrones ya en principio y yo me he pensado, soy ¡Oh! ¡Ey! ¡Entro! ¡Entro! ¡Ey! 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 6 points Javi, invítelo Uy, ostia, chaval, que efecto marrón ha hecho Arriba vale por dos o algo Gerardo, si metéis a por la jugada ganas Tiene seis, eh La jugada Gerardo Ahí está Casi me ha tapado el mal He intentado levantar, pero no va a servir para nada Bueno señor, voy a hacerlo yo A ver si termina de colocar los balones Y... Voy a tomar al final Pues no se afirma He metido el pie Iba a decir un pie abajo, pero es que le he dado un pie arriba Ojo Es que se engaña, tío Es que se engaña Engaña Un calletón Ostia Uy 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 Javi no ha hecho mucho por apartarse No, no, ha hecho que pete Si, me da, me da Es que se ha cambiado mucho el peso Bueno, voy allá, mi turno Eh... Voy a todas las cuadras otra vez No, mentira, en verdad no, voy a ser muy cerdo. Voy a ser asquerosamente cerdo. No era no me da. Voy a ser una perra. Tiro, tiro, tiro. Hijo puta. La dama está flojo el cabrón, que fujete. Y nada ha buscado, eh. La ha buscado, la ha buscado... Fuera. Tia! Me he cabreado, eh. Se cabreado, me he cabreado. ¡Uy! ¡Uy! ¡Se lo había hecho! ¡Qué feo! Veo que... Ha dado con efecto pero hizo recto. Ha dado con efecto pero hizo recto. A ver si la torre de punto va a estar bien al final. A poco. Y ya... ¡Oh! ¡Se ha de entrar! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¿Cuánto? ¿7? ¡Nueve! ¡Nueve! Pues nada, nueve punto. Ya está. Esa la ha visto clarísima. Hola, ¿queréis que os diga algo? O ya lo sabéis, ¿no? Voy a ir al sitio de siempre. Por siempre arriba, derecha, segundo. ¡Oh! ¡Hostia! Pero ven, no la tengo mariquita yo. Y con una tira questionosa. ¡Oh! ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! Esa pelota hace muchos raros. Sí. ¿Cómo te pasa? ¡Ojo! ¡Ey, cómo me lo ha parado, eh, cabrón! ¡Ojo! ¡Ey, directa! ¡2 Pint! ¿Ya no pierde? No me vueles paga. Ha ido. Ha ido, ha ido. Ha ido. Ha ido Ah entro. Ah, entró Bueno, en mi cabeza suena mejor Bueno gente, me toca a mi, hay que superar a Jose, que es meter básicamente un punto Y luego también superar a Pollo 14 puntos o más Pero para superar a Jose, que mínimo que hace lo que ha intentado el, tirar todas por las cuadras Eh? Uy, ya le ha roto la estrellación Vale, va Tira Va ¿Ves? Ahí está Iba en cuadra eh Si, si, vamos Maldísimo Encima ha dicho, arrasa en aquel palo Si, si, puedo decir lo mismo en toda la Me ha colado en una Esa también iba en cuadra Como yo Oye, pues si Ya son 9 2 puntitos Está claro, está claro Te juro que iba arriba Lleva 11 Venga, que yo no iba a ganar con la parra de abajo Ya Y nada Y nada Esa es, esa es para engañar Es que se va Es que se va Es para engañar No, no ¡Ah! Sí, bien ¡Coño! Es que... ¡Ojo! ¡No! Me jodís de madre Me jodijo Me jodijo Me jodijo Bueno, 11, he empatado con alguien, no sé con quién Conmigo Conmigo ¿Sí? Vamos a intentar... Ganar, obviamente Pero es que el aire me está jugando una mala pasada O sea, les está jugando Y a mí ahora se me ha calmao El aire, creo Así que... Producción Y voy a intentar ir todas a la escuadra ¿Qué? No, 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 no No, no, no 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 No Bueno gente, dejamos aquí este vídeo Espero que os haya gustado Tenemos al ganador Apoyo con 14 puntos Es el que ha empezado Y parecía que no, pero sí Bueno, espero que os haya gustado Machacar el botón de like Suscribiros Campañita activada Dejo esta gente que se despida Adiós Adiós Adiós